Mujeres de todo el mundo se movilizaron el lunes en reclamo de sus derechos. Aunque en muchas ciudades no hubo manifestaciones masivas como otros años por la pandemia, de México a Berlín, pasando por Manila o Estambul, se realizaron concentraciones, performances y todo tipo de protestas con un reclamo común, el fin de la violencia contra las mujeres. Estamos muy preocupadas por cómo los derechos y problemas de las mujeres son en gran medida marginados por ataques hacia las mujeres a través del sexismo y la misoginia. Hay muchos temas que están hoy sobre la mesa, ya sea en el ámbito privado con la violencia conyugal, en el espacio público con el problema del acoso, en el marco del trabajo también con el acoso y la inequidad salarial. Ahora en este periodo de coronavirus quedó claro, las cifras hablan por sí solas, los feminicidios están aumentando, la violencia contra las mujeres es aún más extrema y menos debatida. Así que especialmente este año es importante mostrar que pese al coronavirus podemos marcar un ejemplo. Es un día de lucha, peleamos por igualdad de derechos, peleamos por las mujeres abusadas y por nuestros salarios que son desiguales. En Madrid se prohibieron las manifestaciones por la pandemia, pero hubo concentraciones menos masivas en otras ciudades de España. En México, la noche del domingo, cientos de mujeres convirtieron una valla frente al Palacio Nacional en un memorial a las víctimas de asesinato, violación y desaparición en el país. Hoy venimos a darle la voz a estas mujeres que ya no están, hoy venimos a escribir sus nombres, a recordarlos, a que nunca se nos olviden y pues vaya a que todo el mundo los conozca y que permanezcan y que se les haga justicia. La calle es peligrosa. Y en Chile, el colectivo feminista Las Tesis, que se hizo famoso mundialmente por la performance un violador en tu camino, presentó su nuevo trabajo, Resistencia. La nueva performance llama a las mujeres a recuperar las calles y a luchar por un espacio público libre de violencia.